Lucha Libre S.L.C. 11 desde la Arena Jalisco a gozar un domingo familiar de lucha libre tradicional y claro que sí, la convivencia ya presente ahora sí que el Hijo de la Lebrije la nueva facción que está dando mucho de qué hablar la pandemia Gran Pandemonium, Pandemonium Junior ahora sí que ya están presentes, prácticamente vienen por la imagen del recuerdo la fotito, los productos que están para llevarse ahora sí que al alcance de todos los invitados y pues como podemos llegar a apreciar, observar ahora sí que la gente está haciendo fila de manera ordenada para sus estrellas y pues ahora sí que es cuestión de minutos que tengamos una oportunidad o un espacio de pues ahora sí que saber cómo se sienten estas grandes estrellas ya presentes en la Arena Jalisco al recibir a todo el público que ahora sí que con palabras con apoyo, con nostalgia, pues nos regala esa sensación de felicidad como lo estamos logrando apreciar así que igual yo creo que vamos caminando por este lado para ver si tenemos la gran oportunidad que nos den unas cuantas palabras de esta gran función que vamos a estar llevando a cabo en unos momentos más ahora sí que por parte de Producciones Rivers ya presentes en la tradicional Arena Jalisco igual pues recordarles que todavía están a tiempo de llegar mi buen Israel tienen tiempo de llegar a la arena los aficionados tomándose la fotito del recuerdo ahora sí que las playeras de estos grandes gladiadores que se le lleven a casa a precios muy accesibles y al igual pues los muñequitos los llaveros todos los artefactos que pueden llegar a tener ahora sí que vámonos vámonos metiendo un poquito porque si no no vamos a tener oportunidad al igual pues seguirles haciendo la cordial invitación que mi buen Israel Bala que se suscriban a nuestro canal la lucha libre se vive mejor en vivo y si no es posible pues a través de las cámaras de lucha libre SELEC 11 ahora sí que estar muy pendientes podemos ver aquí ahora sí que a esta nueva facción que está dando mucho de qué hablar tanto granjero, carnicero y minero pues ya presentes aquí en la arena Jalisco ahora sí que bienvenidos a arena Jalisco lucha libre SELEC 11 les da la bienvenida ahora sí que minero qué sensación de estar en tierras tapatías y más que nada esta afición que desde que los veo salir de vestidor se les dejó venir como ahora sí como una ola a recibirlos ese cálida bienvenida a esta tradicional arena Jalisco sí mira antes que nada quiero darles gracias a toda esta bonita afición porque nos está recibiendo con los brazos abiertos conjunto con mi compañero carnicero y granjero que todavía no sale es una experiencia muy muy bonita pero vamos a ver cómo nos responde la afición esta noche ahora sí que anteriormente los hemos estado viendo ya en el estado de México en varias partes de la república llegan a tierras tapatías es un público conocedor de lucha libre y ahora sí que qué sensación les está llevando a cabo pues venir con este público tapatío que es muy conocedor como ya se dio mención y que a su vez es exigente ya que es también catedral de lucha libre claro que sí mira venimos a sembrar bandera aquí en la arena Jalisco y vas a ver les vamos a dejar un buen sabor de boca así que ya escuchamos muchas gracias si es por tus palabras bienvenido a tierras tapatías lucha libre SLC11 seguimos la transmisión bienvenido ahora sí que continuamos ahora sí que carnicero ya nos has dado unas palabras tu compañero cuál es tu impresión de llegar a esta tradicional arena Jalisco y claro que sí con el público tapatío estamos de lo más contentos de estar aquí agradecidos con la vida y con la afición con el promotor que nos trajo a conocer esta arena ahora sí que es primera vez que vienen a tierras tapatías nos vienen a mostrar la gran calidad que portan que tienen luchísticamente hablando esta noche se enfrentan ya gente de Ciudad de México pero cabe señalar que aquí la arena Jalisco al igual que otras arenas tapatías tienen gran potencial les gustaría a ustedes como nueva facción venir más adelante a tierras tapatías a medirse no sé a los de casa a la clica aquí en la arena Jalisco claro que sí nosotros estamos preparados para enfrentarnos a quien sea no tenemos limitante ni nos dan miedo nosotros venimos a dejar una huella en la lucha libre y si se puede aquí en Jalisco qué mejor ahora sí que muchas gracias por tus palabras carnicero bienvenido y pues ahora sí que esperemos que se lleven un gran sabor de boca de toda esta afición tapatía que es conocedora de lucha libre claro que sí muchas gracias a ustedes y quédense a la función porque van a ver una gran lucha muchas gracias ahora sí que continuamos con esta bella convivencia igual por este lado por favor podemos seguir viendo los productos las playeras que nos van regalando y trayendo hasta el alcance de todos estos conocedores de lucha libre como tal podemos ver esas bellas máscaras igual si me regalas una toma del hijo de la lebrije ahora sí que una leyenda aquí en la arena Jalisco como tal y pues ahora sí es que venir a pisar la tierra que su señor padre por muchos tiempos estuvo forjando pues debe de ser un gran honor ahora sí que pues qué te puedo decir mi buen Israel la sensación de estar entre la gente ahora sí que el calor al igual yo creo que mi buen Israel vamos avanzando un poquito vamos avanzando un poquito vamos avanzando un poquito igual ver sus artefactos como tal las playeras las máscaras igual que claro que sí ahora sí que si quieren la máscara como tal original que están portando claro que está a su alcance ahora sí que es cuestión de que les pregunten a estos grandes contendientes de la lucha libre si la pueden adquirir a un precio muy accesible ahora sí que prácticamente aquí podemos ver cómo la aficionada está adquiriendo un producto del hijo de la lebrije ahora sí que poco a poco la gente está dando de qué hablar ahora sí que hijo de la lebrije lucha libre CL11 te da la bienvenida a la tradicional arena Jalisco ahora sí cuáles son tus palabras de venir a esta casa que tiene cultura de lucha libre pues muy contento ya mi segunda participación aquí en la arena Jalisco muy muy contento y agradecido de la respuesta de la gente al igual como mencionaba ahora sí que aparte del elenco llegar a tierras tapatías es algo complicado es algo exigente ya que es común ver gran talento y pues esta noche vienen a mostrar la calidad que portan y ahora sí la invitación en particular le gustaría al hijo de la lebrije posteriormente venir a medirse a los exponentes de tierras tapatías porque no ya sé que en la arena Jalisco o en alguna otra arena claro que sí yo sé que aquí en Guadalajara hay mucho talento y este me gustaría enfrentarlos en mano a mano o en tercias ya lo he hecho la primera vez que vine ya enfrenté a algunos luchadores de aquí con gran talento pero yo sé que hay mucho más talento y por mí encantado de que me traigan me inviten y a participar con ellos al igual se hacía mención que tu señor padre por un buen rato estuvo haciendo funciones aquí en la arena Jalisco teniendo presentaciones que esa sensación pasa por tu mente el estar hoy este día tan especial con Producciones Rivers presente en la casa que en algún momento fue tu señor padre pues muy contento creo que se me vienen esos recuerdos a la mente y ahora yo poder estar aquí en donde alguna vez él hizo sus funciones pues hace algo muy agradable al igual podemos ver pues tus productos ahora sí que las playeras las máscaras si quieren adquirir tu máscara profesional que se acerquen ahora sí que pues prácticamente estamos ya nada de dar comienzo con esta lucha libre algunas últimas palabras para lucha libre SLC11 de cuándo será que volvamos a ver al hijo de la alebrije por tierras tapatías pues ni yo sé cuándo me volverán a ver pero esperemos que pronto y espero como les dije volver a estar con esta hermosa visión gracias por la respuesta que tuvimos el día de hoy porque todos los que conformamos el cartel tenemos nuestro público agradecido con la promotora y que vengan muchos años más así que muchas gracias por sus palabras seguimos con la convivencia ahora sí que prácticamente el calor también a todo lo que da ahora sí que los nervios el público están haciendo que esto se vuelva un poco más más cálido igual nos pasamos de este lado ahora sí que caballero de plata bienvenido Arena Jalisco te recibe Lucha Libre SLC11 cuáles son tus palabras de estar en una casa tradicional de Lucha Libre no pues muy muy contento de estar aquí es la primera vez que me presento aquí en la Arena Jalisco y muy feliz con la respuesta del público y a ver a ver esta esta lucha yo creo que va a salir muy 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 genial y esperando a contar con el apoyo de toda la gente al igual como se le ha hecho al parte de ahora sí que del staff de las estrellas en lo particular te gustaría venir en un mano a mano por qué no por un campeonato a Tierras Tapatías ya que como se ha hecho mención Tierras Tapatías también es tierra de Lucha Libre claro Guadalajara es una plaza muy importante para la Lucha Libre donde hay luchadores de muy buena calidad y creo que sí me encantaría tener una rivalidad o un mano a mano con alguien de aquí ahora sí que qué nos depara esta noche con tu presencia ahora sí que regalándonos qué puede esperar toda aquella afición ante las cámaras de Lucha Libre se le conoce ahora sí que de Caballero de Plata ah pues lo que siempre donde Caballero de Plata se presenta siempre trata de brindarse al 100% de brindarse a toda la gente de que salga contenta de que hayan pagado por un boleto y salgan se vayan felices a sus casas y pues vengo siempre a agradar a toda la gente y yo creo que la lucha de hoy es muy atractivo porque es la primera vez que me voy a ver enfrente al Zorro muchos me comparan con él por lo de la rosa pero vamos a ver hoy es la primera vez que nos vamos a ver cara a cara ahora sí que como tú mencionas esa rosa que haces mención que muchos años atrás era la característica del Zorro llegar a las arenas y a todas las bellas damas darles esa rosa ahora sí que como tú mencionas podría decirse que es el enfrentamiento al multiverso por así llamarlo últimamente ahora sí que la juventud contra la experiencia ya dos cuerpos un poco similares un estilo similar qué sensación llevas de llevar esta noche al Main Main en tu misma esquina no pues muy feliz muy contento imagínate son sueños que de niño uno cumple yo de niño los veía en la televisión los veía como grandes figuras y ahora estar compartiendo un ring estar aquí con esta bella gente de Guadalajara y estar estar de pareja o de rivales para mí es algo grandioso y es un sueño más cumplido ahora sí que muchas gracias por tus palabras caballero de plata seguimos con la convivencia lucha libre se le conce al igual tus productos las gorras los muñequitos prácticamente las fotos del recuerdo para que sean autografiadas así que muchas gracias por tus palabras lucha libre se le conce ahora sí que prácticamente a nada ya de comenzar con esta función de lucha libre que como mencionaba caballero de plata grandes estrellas y ahora sí nos encontramos con alas de oro igual si quieres ahora sí que alas por favor haznos el honor podemos ver aquí como tiene ese detalle con la dama igual las máscaras las gorras los mismos muñequitos de alas de oro las playeras tan hermosas que tiene ahora sí que todo el producto que pueden llegar a adquirir ahora sí que alas de oro ahora sí lucha libre se le conce desde la arena jalisco cuál es tu sensación al ver tal respuesta del público en una noche tradicional de lucha libre aquí en la arena jalisco pero con un toque peculiar es la producción de rivers muy contento muy contento es la segunda vez que estamos aquí en guadalajara hoy nuestro estreno aquí en la arena jalisco y qué arena tan más bonita qué recibimiento de la gente muy contento porque están viniendo se toman la foto con alas de oro compran los productos y pues a toda la gente que nos está viendo láncense porque hoy va a haber un gran encuentro de lucha libre al igual como se les ha estado diciendo a tus compañeros y tú haces ya mención o énfasis tu segunda ocasión qué te ha parecido el público tapatío y claro que sí te gustaría más adelante tener una presentación en tierras tapatías ya sea en contra de algún rival de la arena jalisco por qué no del circuito independiente claro que sí yo contento y alas de oro está para servirle hoy desgraciadamente no puedo venir a las de plata la pareja metálica pero sí pónganos a la mejor pareja de jalisco queremos ver qué es lo que hay estamos muy contentos de venir de regresar y queremos enfrentar a lo mejor que tiene Guadalajara ahora sí que hablando de tu lucha palabras qué sensación pasa tener este enfrentamiento y claro que sí los compañeros que llevas en particular esta noche estoy muy contento porque tengo al mexica que es un viejo conocido también este el alebrije que es un gran gladiador y también nos enfrentamos una tercia muy muy poderosa como es la pandemia trae el apoyo del público está en su mejor momento y bueno vamos a ver qué quede para el destino nada está escrito pero lo que sí es que va a ser una gran función una gran lucha ahora sí que muchas gracias por tus palabras continuamos con la convivencia ahora sí que gracias pasamos de este lado ahora sí que no se nos olvida absolutamente nadie y prácticamente seguimos viendo las playeras las fotografías las máscaras como tal ahora sí que qué mejor manera de arrancar una gran función de lucha libre cada vez la arena más llena arena tradicional casa Jalisco ahora sí que de manera perfecta y ahora sí que ya a nada a nada de culminar esta convivencia ahora sí que prácticamente ya nada estamos de comenzar con esta función de lucha libre mexica cuál es tu sensación de estar en la arena Jalisco no muy contento de estar aquí en la arena Jalisco es mi primera vez en la arena Jalisco ya he venido aquí a Guadalajara pero toda la gente es muy hermosa muy bonita muy contento de estar aquí esta tarde ahora sí que ya para dejarlos pasarse a retirar ya vamos a iniciar con la función tus palabras de tu enfrentamiento y tus palabras de tu equipo que llevas esta noche bueno con los pandemonium bueno ya son viejos conocidos viejos rivales conocidos creo que será una buena lucha y lo mejor de todo que el público salga ganador que toda la gente se va a estar contenta de esta función y de esta lucha que vamos a presentarles ahora sí que al igual que tus compañeros te gustaría posteriormente tener un nuevo enfrentamiento un regreso a tierras tapatías con este bello público con ese dolor en contra de alguien de casa sí claro que sí cómo no este público de aquí de Guadalajara es muy bonito y agradezco mucho a toda la gente que se acerca se viene a tomar una foto muy agradecido con todos y creo que sí me encantaría sea con quien sea y con quien se presente y con quien quieran enfrentarse a Mexica con gusto estoy a la orden ahora sí que ya escuchamos y ahora sí ya estamos a nada Mexica para las cámaras de lucha libre de selección gracias a todos y saludos a las cámaras de fe lucha libre lucha libre no te desgaste ahora sí que comenzamos por fin ya nada de comenzar lucha libre de selección se les lleva la función de producciones Revers hasta su cámara hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre de selección es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre de selección pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext